Y finalmente comenzaron las finales europeas. Viajamos al Puskas Arena, en Budapest, la capital de Hungría, porque se enfrentaban el Sevilla y la Roma por la UEFA Europa League. Se inclinó el título para el conjunto que tenía más argentinos. Sí, el Sevilla, el conjunto andaluz, le ganó por penales. En un partido que contó con la Fosa Vivala como titular, Lucas Ocampos como titular, los demás en el banco, salvo el huevo Acuña que estaba expulsado y que convirtió gol. Pablo Vivala se convertía en héroe, pero después fue Mancini el que con un gol en contra igualaba la situación. Fueron a tiempo extra y en penales los argentinos del lado de Sevilla se convirtieron en héroes. Coco Lamela, Lucas Ocampos y también Gonzalo Montiel, cuando no, tuvo el final de escritorio y logró con su tanto, si bien la primera intención fue atajada por Rui Patricio, el VAR determinó que se había adelantado, volvió a patear Cachete Montiel, la tiró a la izquierda como había hecho hace seis meses en la final del mundo y finalmente Sevilla es campeón de la Europa League. Jugó siete finales, ganó las siete. Del lado de enfrente, Mourinho tenía una estadística muy interesante también, la terminó perdiendo porque él tenía cinco finales europeas internacionales ganadas, la sexta la perdió. Fue final entonces para el Sevilla y ahora esperamos las finales de Conference League y de UEFA Champions League.